¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música, pues empecé a estudiar canto en Madrid y realmente es a lo que me gustaría dedicar mi vida. Puede decirse que no me ha ido mal. Yo sí, soy ciega de nacimiento. Bueno, al principio, bueno, quien lo sufre más son las familias en estos casos. Entonces, mi madre en un principio no sabía muy bien lo que se iba a encontrar. Bueno, la anécdota que me cuenta ella siempre, de hecho, es... Cuando tuvo el primer contacto con la ONCE, le dijo a la trabajadora social, le dice, Dios mío, nos acabamos de comprar una casa con escaleras. ¿Cómo va a subir mi hija las escaleras? Y ella dice, pero tu hija es ciega, no tiene nada en los pies. Bueno, a partir de ahí, pues se quedó tranquila. La fe en mi casa, sí, siempre he estado ahí. Yo me he criado en un ambiente católico, me bautizaron, he hecho la comunión, la confirmación. Y, bueno, mi madre un poco ha sido la que me ha inculcado esto, ¿no? Porque ella, pues, participa mucho en la parroquia, les ayuda muchísimo. Bueno, yo hubo un momento que, después de la comunión, pues, que nos pasa a muchos, ¿no? Dije, guau, ahora ya no tengo que volver a la iglesia, ¿no? Que esto es un rollo, ¿no? Pero, bueno, luego pasaron unos años y empecé a estudiar la secundaria con los franciscanos y los que me fueron un poco llevando fueron ellos, ¿no? Entonces, pues, fue a partir de ahí que me quise implicar más, participar más en mi parroquia, ¿no? E integrarme. Yo hacía las lecturas en braille, que antes, bueno, ahora se está haciendo, los leccionarios no estaban transcritos al braille, pero antes lo que yo hacía era sacar las lecturas de internet. Yo me las copiaba en braille, me llevaba el papelito y ahí lo hacía. Y leía las lecturas como todo el mundo también, pues, ha ayudado un poco en lo que es los cantos, porque, bueno, como ya he dicho, estoy estudiando canto en el conservatorio, es lo que me gusta y, bueno, en lo que podía colaborar ahí. Y, bueno, pues, sí, he tenido momentos difíciles, ¿no? Sobre todo, pues, al llegar a Madrid, ¿no? Pues, cambios en el trabajo, de un trabajo a otro, hasta conseguir la estabilidad. Entonces, pues, en esos momentos lo que te queda, pues, es la fe y pedirle a Dios, pues, que te guíe, ¿no? Que haga lo que tenga que hacer él y ya está. Yo confío en él. Y, bueno, en Madrid fue donde conocí, pues, un poco la actividad de SECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos y, bueno, también ellos fueron un poco, pues, los que me fueron y me han ido apoyando, me siguen apoyando hasta ahora. Claro, y lo que pasa es que la ONCE como tal, pues, no da una atención espiritual como es de vida. Entonces, cuando se fundó SECO, pues, su fundador, Luis García, pues, lo que le preocupaba era eso, que la ONCE, bueno, daba atención, pues, a nivel, te daban rehabilitación, te ayudan a tener un empleo, pero la atención religiosa, pues, no estaba por ninguna parte. Entonces, pues, lo que le preocupaba a él era eso. Entonces, desde la fundación de SECO siempre se buscó el acompañamiento espiritual de las personas ciegas o deficientes visuales. De hecho, yo creo que el estar en SECO es... Me hubiera dado igual una asociación que otra, pero... Estando ahí siento el apoyo entre las personas que vivimos una misma realidad, ¿no? De hecho, el lema de SECO es oración, formación y servicio. Entonces, ahí se ve el apoyo, el acompañamiento que entre todos nos damos. Pues, yo creo que en Madrid cada vez se están concienciando más, ¿no? Desde el punto de vista de la integración, supongo que al ser una gran ciudad y a ver más personas, pues, cada vez se están haciendo más cosas. De hecho, en la Archidiocesis de Madrid tenemos la Mesa de la Discapacidad y se están haciendo muchas actividades, ¿no? Y cada vez, pues, hay iglesias, se está dando formación en las parroquias, pues, para que sean accesibles para todas las discapacidades, ¿no? Ya para personas ciegas, sino para otras también, ¿no? Ya las misas se pueden seguir para las personas sordas, ¿no? Hay, como se llama, bucles magnéticos, ¿no? Para que se pueda escuchar mejor, para aislar un poco más el sonido y que, ¿no? Ese tipo de cosas se está haciendo. En Madrid, en las grandes ciudades, creo que se está haciendo más. Luego ya, bueno, pero poquito a poco, ¿no? Ya lo vamos expandiendo porque no hay prisa, pero lo importante es el trabajo que se está haciendo. Pues, para mí, cantar, pues, es una forma de expresar emociones, pues, que de otra forma quizá no sabría hacer. O sea, la música, pues, por ejemplo, para la oración, ¿no? A la hora de cantarle al Señor, por ejemplo, ¿no? Pues, es que, te podría decir que es casi de la única forma que sé hacerlo, ¿no? Porque de otra, pues, quizá como que me cuesta más. Pero la música me ayuda a expresar sentimientos que de otra manera quizá no podría. Ave María 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!